Tú, no, oh, very well. Se lo he vuelto a recordar. Si no sueña conmigo que se olvide de soñar. Después estás melando armas. Yo en los cascos llevo a Laura... Tú, hazme huevo. Mirá. Este es el plan. Espera, espera. Pues todavía sigues con esa mierda. Es que no sé si está todo el equipo organizado, joder. ¿Qué equipo, chico? ¿Qué equipo? Si solo somos tú y yo. Pero que también avisa a mi primo porque necesitaba un conductor. Que no, tío, que no. Mira, olvídate del plan, de tu primo y del coche. Que esto... no va a ser. Tío, pero que le han dejado el coche ya a mi primo y todo. Cae más del mal listo a la familia que va a la universidad. Confía. Javi. Que tu primo es de él. Igual la uni a estudiar. Y tú sí. Pues ya está. ¿Me dejará acabar el plan o no? No, tío, no seas pesado. Esto es imposible que salga bien. No hay esa actitud nunca. Mira, tío, las cosas son así. Ella se hace dos años, ahora se va a casar con otro y... y ya está. Yo moriré en algún vertedero y es lo que toca. Vale, subajos, pabila. Sí, sí, perdona. Si ayer querías que volviera. No, 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 no. El Ron quería que volviera, ¿eh? No yo. No es lo mismo. Pues nada. Tú sigue echándole las culpas a otros. Y yo pues le diré a mi primo que le devuelvo al coche al decano. Venga tú, te tardas más en hacerte lo que Ramón San Pedro. ¿Qué puedo hacer si no aparecer entre los vivos? Ojalá tengas el sexto sentido. You know.